Primera norma, siempre que el examinador no nos diga nada, deberemos de continuar de frente siempre que la señalización lo permita. Entonces, siempre que no sea una indicación y se pueda seguir al frente, deberemos seguir de frente. Si un examinador nos manda a girar a la derecha, nos manda a girar a la izquierda, deberemos de girar por la primera posibilidad de giro, o sea, la primera calle que nosotros podamos girar. Eso quiere decir que si la primera es prohibida, deberíamos hacerlo por una segunda calle y así sucesivamente. Y siempre que nos den una indicación, una dirección, deberemos seguir esa dirección hasta que nos indiquen lo contrario. ¿Vale? Siempre al empezar un primer examen, una de las cosas que nos puede hacer un examinador es hacernos pedir unas comprobaciones previas. Yo os voy a comentar algunas de las comprobaciones previas que nos han ido haciendo los examinadores a lo largo del tiempo. Bueno, una de las más características y las más principales es cómo se viera el nivel del aceite en esta moto. Bueno, en esta moto, el nivel del aceite, lo que deberíamos hacer sería colocar la moto en posición vertical, en posición recta. Si tuviese caballete, la apoyaríamos sobre el caballete y aquí llevamos una ventana. En esta ventanita, nosotros vamos a comprobar el nivel que tiene de aceite la moto. En el supuesto caso, que si necesitase echarle un aceite, aquí en la parte superior tendríamos un tapón que desenroscaríamos y le echaríamos. Esta sería una de las primeras comprobaciones previas que nos podría pedir un examinador a la hora de comenzar un examen. Otra de ellas es cómo se mira el nivel del líquido de frenos. El nivel del líquido de frenos lo tenemos en el manillar y lo tenemos en el manillar derecho. En la parte delantera o la parte trasera, dependiendo de la moto, vamos a tener también otra pequeña ventanita en la cual vamos a poder mirar el nivel del líquido de frenos. En este caso, tendríamos un nivel de líquido de frenos delantero. En el supuesto de que quisiésemos mirar el nivel del líquido de frenos trasero, deberíamos levantar el asiento de la moto y en el interior nos encontraríamos otro pequeño bote en el cual miraríamos el nivel. ¿Qué más comprobaciones previas nos pueden pedir? Otra de las comprobaciones previas que nos pueden pedir es, por ejemplo, la medida del neumático, el perfil del neumático. Para eso no tenemos que aprendernos la de memoria, sino directamente nos iríamos al neumático y miraríamos la nomenclatura del neumático. En este caso tenemos un neumático 160-60. ¿Qué nos está indicando con ese 160-60? Pues el 160 lo que nos está indicando es la anchura del neumático y el 60 lo que nos está indicando es el perfil del neumático. ¿Vale? También, nosotros, otra de las cosas que nos puede pedir es utilizar el Clasun. Bueno, ese Clasun ya le sabemos tocar todos. Es el que está en el lado izquierdo. Encender las luces. Os recuerdo que para encender las luces, primero deberemos arrancar la moto y, una vez arrancada la moto, tendríamos encendida automáticamente la luz de cruce o la luz de corto alcance. En el hipotético caso de que nos pidiese encender la luz de largo alcance o carretera, tendríamos que accionar sobre el botón para encender esta luz de largo alcance o carretera. Bueno, otro de los problemas es este botoncito rojo. Este botoncito rojo, como habéis podido observar, sirve para parar la moto. Este es el cortacorrientes. El cortacorrientes es muy importante que a la hora de terminar el examen nunca apaguemos la moto del cortacorrientes, porque si apagamos la moto por el cortacorrientes, el siguiente compañero lo que va a hacer es intentar arrancar la moto y vamos a ver que no funciona. Esto ya el problema no es la falta, sino el problema que os va a crear son los nervios. Entonces, nunca, nunca, nunca debemos de colocar el cortacorrientes al compañero. Entonces, cuando nosotros queramos apagar la moto, lo que deberemos de hacer es apagarla de la llave de contacto y así no nos va a crear ningún problema. Otro de los problemas que vais a tener también es cuando el compañero os ha dejado una marcha metida o bien vais a intentar arrancar la moto, metéis el embrague y según metemos el embrague la moto se nos cala. Bueno, ¿qué síntoma es cuando yo, al meter el embrague la moto se me cala? Pues es muy sencillo, nos hemos dejado la pata puesta. Si no quitamos la pata, la moto no nos va a arrancar, porque hay una marcha metida, es un sistema de seguridad. Entonces, siempre cuando veamos que la moto no arranca, es un síntoma de que nos han dejado una marcha metida. ¿Cómo puedo saber si me han dejado una marcha metida? Porque en el tablero de instrumentos tenemos un testigo que va a ser de color verde que en estos momentos está apagado. Si yo pongo el punto muerto, el neutro, se nos va a ver encendido la luz. Entonces ahora podremos arrancar la moto sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, siempre que finalizaremos nuestro examen debemos de apagar la moto. ¿Cómo la apagamos? Del contacto. Y siempre nos aseguramos de haber dejado al compañero el neutro puesto para no crearle problemas. Más elementos de la moto, también tenemos las luces de avería o de emergencia. Como habéis podido comprobar, esta moto tiene luces de avería o de emergencia que en estos momentos hemos puesto en funcionamiento. Bueno, nos pueden pedir que las pongamos, pero también hay otro problema. Siempre que nos mandan señalizar una parada, otro de los problemas que tenéis es que al señalizar una parada, soléis hacer la señalización con las luces de emergencia. Las luces de emergencia no sirven para señalizar una parada, sino sirven para señalizar una emergencia o para señalizar que vamos a reducir de forma brusca nuestra velocidad. Entonces nosotros siempre que realicemos una parada, sobre todo una parada en doble fila, nunca deberemos poner las luces de emergencia. Siempre deberemos colocar el indicador de dirección del lado correspondiente. Si la parada la realizamos en el lado derecho, intermitente derecho. Si la parada la realizamos en el lado izquierdo, intermitente izquierdo. Más elementos que vamos a tener en nuestra motocicleta, que tenemos que tener en cuenta, es cómo vamos a hacer la señalización de unas luces, de unas ráfagas o sus advertencias luminosas. Las advertencias luminosas las podemos realizar de dos formas. Una, encendiendo y apagando larga una vez arrancada la moto, pero también tenemos en la parte posterior un botón que nos va a servir para accionar las ráfagas siempre que las necesitamos, en caso de un accidente, en caso para evitar siempre un accidente. Bueno chicos, ahora nos vamos a una clase de circulación real.